Hola amigos de CDP Noticias, yo soy Abril, y bueno es un gusto estar hoy en la primera quincena del vino de Chile en la Europea. Este festival se va a realizar del 14 al 31 de agosto, y bueno, pues vamos a disfrutar de un aproximado de 32 marcas participantes de la región. Y bueno, como decía el poeta Nicanor Parra, el vino cuando se bebe con inspiración sincera, solo es comparable al beso de una doncella. Así que vamos a besar muchas doncellas, vamos a probar muchas copas, a ver cómo nos va. Ahora me encuentro con Jessica, quien es gerente de marca de Undurraga, y bueno, nos trae dos vinos deliciosos. Claro, de la casa de Undurraga decidimos traer dos líneas diferentes. De este lado tenemos Aligüen, que es nuestro vino de reserva, eso quiere decir que tuvo un paso de barrica de 7 meses. La esencia enológica de Aligüen es el ensamblaje de las cepas. Justamente este es una mezcla de Cabernet Sauvignon con un poquito de Merlot. Es una mezcla realmente muy agradable, hace un vino muy equilibrado y es muy fácil de tomar. Para cualquier paladar es algo que va a gustar bastante. Aligüen, para que nuestros clientes sepan, significa árbol sagrado, y esto es para la cultura mapuche. Ellos son una comunidad autóctona chilena, que realmente ya es un pueblo indígena muy pequeño, que está prácticamente en desaparición. Undurraga tiene un compromiso social muy fuerte con ellos, por cada venta de Aligüen que se hace, se destina una parte para la educación de los niños mapuche. Entonces, bueno, pues aquí queremos destacar un poquito esta labor social que tenemos en la bodega. Y de este lado tenemos lo que es Sibariz, es un 100% Carmener, que es la uva representativa y emblemática del país. En realidad este vino es de verdad una delicia. Sibariz proviene del nombre Sibarita, que para nosotros es el buscador de los placeres. Este es un vino que te evoca, que realmente busca una sensualidad, es un vino sumamente agradable en la boca. Es un vino para gastronomía, es decir, que está pensado para los maridajes. Siempre lo recomendamos para acompañar con un buen plato, con pastas es increíble. Este tiene un paso de barrica de 12 meses, por eso ya se le denomina como un reserva especial. Y bueno, pues la verdad es que son dos grandes opciones para nuestros consumidores. Yo realmente los invito a que los prueben, valen muchísimo la pena y además la relación precio-calidad es inmejorable. Eso te quería preguntar, Jessica. ¿Qué notas podemos encontrar en ambos vinos? Y bueno, ¿qué promoción hay aquí en la europea para los clientes que nos están viendo? Bueno, pues en realidad, si les tuviera que hacer una cata breve, en Aligüem vamos a encontrar un ensamblaje muy, muy equilibrado. Es un vino de cuerpo ligero a medio, es un vino sumamente frutal, sobre todo en la parte de nariz vamos a encontrar esas notas de fruta, pues un tanto madura. Fruta roja principalmente, ligeramente especiado por la parte del cabernet, para la gente que gusta del vino un poquito seco en su boca, es una muy buena opción. Y este vamos a decir que es un buen acompañamiento para el día a día. Este es un vino de casa que te puedes tener como base, ha sido galardonado como un best buy. Realmente Undurraga ha tenido muy buenos reconocimientos con este vino por la relación precio-calidad. Ahorita justamente, pues por todas las promociones que tenemos, lo vamos a encontrar en $158 pesos. Realmente es algo que no afecta al bolsillo y sí te llevas una muy buena experiencia a casa. Y en el caso del carmenet, la uva como tal es algo que nos va a regalar una tipicidad muy marcada, con notas herbáceas principalmente en la nariz. Esto es realmente porque así funciona el carmenet, de cualquier vino de los que ustedes prueben van a recordarnos esas notas. Y hay una nota también deliciosa, que es de chocolate. El recuerdo de chocolate, tanto por la barrica que tiene, que es una barrica francesa, como por la misma tipicidad de la variedad. Entonces realmente aquí vamos a sentir seda en el paladar. Es literalmente un vino sumamente sedoso, sus taninos son muy muy pulidos, fácil de beber. Ya tiene un cuerpo un poquito más expresivo que Aligüen, precisamente porque pasa más tiempo por la barrica. Son 12 meses los que tiene, pero créanme que es una experiencia magnífica en boca. Y bueno, pues en este caso es un vino de $215 pesos, tampoco es algo que realmente nos vaya a afectar al bolsillo. Vale muchísimo la pena, además es un muy buen regalo. Perfecto. Pues muchas gracias Jessica, vamos a seguir recorriendo los stands. También Pablo Neruda escribió La Oda al Vino, del cual hay un pequeño fragmento muy especial que dice El vino mueve la primavera, crece como una planta la alegría, caen muros, peñascos, se cierran los abismos, nace el canto. Ahora me encuentro con Yasmín Salgado de Viña Tarapacá. Yasmín, platicanos, ¿qué traen aquí para ofrecernos a los amantes del vino? Bueno, pues tenemos un vino más suave, más afrutado, intenso y completamente redondo, completo. Tenemos Viña Tarapacá, que es una gran reserva, lo tenemos en Uva Carmenere, que tiene 8 meses en barrica, lo tenemos en Uva Cabernet Savignon con 12 meses en barrica y lo tenemos también en Gran Tarapacá, lo que es una reserva en Uva Merlot, Carmenere y Cabernet Savignon. ¿Con qué nos recomiendas maridar este tipo de vinos? Porque bueno, también depende mucho de cuánto tiempo pasen en barrica y sobre todo de qué es la barrica. En este caso, ¿en barrica de qué? Roble francés. Es roble francés, exacto. Todas nuestras barricas son de roble francés y, por ejemplo, las Gran Reserva son unos vinos más intensos para maridar con quesos más maduros, con carnes y con salsas y pastas, con mayor especies para que se realce el sabor. Y en caso de Gran Tarapacá de la Reserva, esos son unos vinos más afrutados, más nobles para maridar con cualquier tipo de salsas. Y pastas. Y pastas también, ¿ven? Vino, pastas siempre van de la mano. ¿Cómo definirías el cuerpo del vino? Porque hay algunos vinos que son como muy ligeritos, pero son riquísimos en sabor. ¿Qué podemos encontrar en Viña Tarapacá? En Viña Tarapacá, tenemos en la Reserva, tenemos un vino con suficiente cuerpo. Las piernas del vino están bien definidas. Si usted agita su copa, se puede definir perfectamente el cuerpo, el color. En el caso de Merlot, es un tanto azul, rojo rubí. Y al final se notan unas notas azules. En el caso de la Gran Reserva, ahí sí ya el color es más intenso, debido a que tiene notas de frutos negros. Es más intenso el color. ¿Y cuál vamos a probar en esta primera quincena del vino de Chile? Permíteme recomendarte el Gran Reserva Carmenere. Es una uva que supuestamente se creía extinta en Europa y que vino a aparecer mágicamente en este lado del continente. ¿Quieres probar? Pues vamos a probar. Bueno, como ya saben, ya hemos tenido varios programas de vino, así que ya deben de saber cómo catarlo para ver cuerpo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿La contraluz? ¿La contraluz? Ajá. Que bueno, deja como un poco de color en la... Ajá, es un rubí intenso. Ajá. Es un color rubí intenso con bastante cuerpos y de notas. Exactamente. La tenacidad es equilibrada, no es tan astringente. Pues vamos a probarlo. Otra de las frases que hacen referencia al vino es de Martín Lutero, quien decía que aquel a quien no le gusta el vino, la mujer ni el canto, será un necio toda su vida. ¿Ustedes qué creen? Amigos, ahora me encuentro con Giovanna, quien es la sommelier de la europea, nuestra experta, así súper recomendada. Y vamos a catar Santa Carolina Brut. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, pues a ver, platícanos un poquito sobre este vino. Pues bueno, nada, este vino es de Chile, obviamente, de la región de Rapel, que viene del centro de la región de Chile. Es un vino espumoso, obviamente, porque ya que no viene de Francia, no se le puede denominar champagne, ¿no? Es un vino 100% de chardonnay, lo que nos da un vino con, digamos, más textura en boca, con aromas de manzana, de limas. Este, es un vino muy, muy fresco, ya que se hace en tanque de acero inoxidable. Ok. Lo que esto logra, dando aromas mucho más ligeros y frescos y cítricos que un vino, que un vino, que un vino, una champagne normal, ya que no tiene paso por barrica. Ok. Luego, también tiene una segunda fermentación, que esto logra darnos, como te digo, aromas más lácticos, o sea, de lácteos, como de brioche, de mantequilla, o sea, mucho más cremosos, para darle como un poquito de balance entre la acidez y los aromas cítricos. Pues mira, vamos a probarlo. Es un vino muy bien estructurado, muy bien balanceado, que la verdad, recomiendo mucho para... ¿Un postre? Para un postre, para una pasta. ¿Pescado? Tanto pescado sí, para pescado es muy bien, también para postres, pero como no es un vino dulce, que digo, al final un vino seco es como se queda con todo, la verdad, es como el maridaje perfecto para cualquier cosa. O sea, como no es que maridar con algún pescado, una sopa, un postre, tú le pones un vino espumoso y listo. Perfecto, perfecto. Oye, Giovanna, y bueno, aprovechando que estamos en esta primera quincena del vino de Chile, ¿en cuánto podemos conseguir este vino que la verdad, frío, no bueno, no quiero decirles? Delicioso. Este vino está en 93 pesos. ¿En serio? Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Por su calidad. Perfecto. Oye, ¿cuál es tu vino favorito, Giovanna? Ay, no tengo, no tengo, la verdad. Es difícil. Es difícil porque se te antoja, depende de la comida, depende del clima, o sea, tipo ahorita por este calorcito, aquí estoy perfecta, ¿no? Entonces, como que no, no tengo ninguna preferencia. Perfecto. Bueno, Giovanna, ahora nos pasamos al tinto, ¿no? Estamos hablando de un Santa Carolina Reserva de Familia. Así es, bueno, este vino es como, cada día es la gama top de Santa Carolina. Está hecho en 95% Cabernet Sauvignon y 5% Cabernet Franc. Es el 5%, lo que le da a este vino es un poquito más como de elegancia y complejidad, ¿no? Como que lo afino un poquito más. Y el Cabernet, como sabemos, es una uva bastante robusta, con mucho cuerpo, con muchos aromas de nariz como en boca. Este vino tiene 15 meses en barrica, o sea, lo que hace que te da aromas ya mucho más a chocolate, a tabaco, a cuero, a más, aromas más como que la madera aportan, se puede decir. En términos, bueno, si lo quieres oler y probar. Mi olfato es muy amaderado. Es muy amaderado, sí, pero atrás de la madera tiene como cerezas negras, frambuesas, esa parte como el chocolate amargo, un poquito como una parte verde, que es muy común en el Cabernet, que tiene como pimiento verde, este, como anís, casís, esa parte como un poquito mentolada, ¿no? Y en boca es más amable, es como un poquito más dulce en la boca, o sea, más, mucho más ligero, en términos como de alcohol, pero en boca es más como... De gran sabor. Ah, con robusto, y con una gama de sabores mucho más amplia. A ver, este es un mega vino, o sea, yo sí lo salgo ahorita porque este es un año que... Es un jovencito, 2010. Pero este yo recomiendo guardarlo otros, por lo menos unos 5 años más. Es un vino con un potencial de guarda muy grande, que cuando un vino tiene tanto tiempo en barrica, o sea, aparte tiene tiempo de guarda en botella, es un vino que está hecho para guardarse, no para tomarse de inmediato. ¿Qué digo? Puedes, ¿no? Sí, pero es muy bueno. Pero hay vinos que están hechos para guardarse y que con el tiempo mejoran y desarrollan, o sea, aromas terciarios, que se hacen mucho más ligeros y, bueno, o sea, ya estoy viendo 5 años, no te quiero ni decir algo que te vas a ver. Te vas a ir para atrás de la delicia. No, bueno, pues. Otra razón más para venir a conocer las marcas que ofrece la europea. Claro que sí. ¿En cuánto podemos encontrar este vino de reserva de familia de Santa Carolina? Este vino está en 4.98. 4.98. Sí, que es un muy... o sea, es un vino muy bueno para este aprecio, la verdad. Perfecto. Así es. Oye, Giovanna, y bueno, aprovechando que tú eres la experta en este tema, ¿cómo podemos saber qué tipo de vino espumoso debemos elegir, no? Si lo queremos dulce o lo queremos seco, o sea, ¿cómo va la clasificación del vino espumoso? Mira, mucha gente se engaña por lo que hay en la botella. Mucha gente cree que por decir sec es un vino seco y que ahorita, la verdad, se cuida mucho la gente, aparte de no engordar y ya sabes la figura, pero es mentira. O sea, en vinos, cuando un vino es totalmente seco, debe decir brut, natur, extra brut o brut. Y todavía tiene hasta un poquito de azúcar. Ya cuando dice sec, demi-sec o dou, o sea, dou es D-O-U-X, que es francés, son totalmente dulces. Por ejemplo, un asti, un lambrusco, son vinos que son dulces, ¿no? Entonces también, por ejemplo, algo muy importante saber es que una copa de vino, tinta, porque es lo que más se toma, tiene entre 180 calorías. Y una de blanca seco puede tener hasta 80 calorías. O sea, si tú comparas lo que es el vino de cerveza, una cerveza puede tener alrededor de 900 calorías, un six-pack, un six-pack. Y una botella de vino tiene alrededor de 700 calorías. Pero obviamente vinos secos. Ya si te vas a vinos de postre, y depende del lado de alcohol y de azúcar, pues ya sube o baja, ¿no? Pero una copita de vino tinto o blanca diario está súper válida dentro de la dieta de las 2.000 calorías. No hay pretexto para no conocer y no probar de vinos, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, de acuerdo. Entonces para que vengan, prueben todo lo que hay, todo lo que tenemos, que es una amplia variedad de vinos de Chile y aparte, bueno, la europea tenemos de todo el mundo, ¿no? Para que tomen y aprendan. No, se olviden de revisar las redes sociales de la europea, ¿qué es? Es www.leuropea.com.mx, Twitter y Facebook, Europea México e Instagram, Europea MX. Sí, para que también no se pierdan el calendario de todos los eventos que tienen, que la verdad yo les juro que se van a deleitar con todo lo que tienen para ofrecernos. Sí, no, bueno, esa es la primera de muchas demostraciones para vino chileno, viene mezcal, viene vino mexicano, entonces tenemos preparada la verdad un millón de cosas para toda la gente, para que se acerquen y vengan, porque tenemos ahora sí que de todo para todos. Perfecto, pues muchas gracias, Giovanna. A ustedes, mil gracias. Bueno, amigos de CDP Noticias, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que vengan a esta primera quincena del vino chileno. Recuerden que es del 14 al 31 de agosto, pueden checar en las redes sociales el calendario y bueno, pues aprovechen las promociones y conozcan un poquito más de este vino delicioso que nos ofrece Chile. Nos vemos en la siguiente emisión.